Llegaron pensando en apoderarse del Valle Calchaquí Y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin Indios que me resistieron 130 años con valor Los guardianes de la tierra contra el colonizador Desterrados de su Dios, su creencia natural Nos fueron extinguiendo con torturas y maldad Obrigados a marchar desde el valle a la ciudad Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás Mujeres con hijos se arrojaron al vacío sin dudar Para no ser sometidas y su raza pura preservar Indios que me infinitos cada noche vuelven a brillar Reencarnados en estrellas desde el cielo nos verán Desterrados de su Dios, su creencia natural Nos fueron extinguiendo con torturas y maldad Obligados a marchar, y más allá a la ciudad Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh